Bueno Nazaren, hoy triunfo 2 a 1 ante el Gran Talajal, un partido que ha costado bastante desatacar. Sí, bueno, todos los partidos no se van a costar, todos los partidos van a ser difíciles. Fíjate que el último partido del Gran Talajal pierde con el Tenerife, que es el equipo que va primero, faltando tres minutos, con un gol en contra. Entonces, eso te da la pauta que es un torneo que va a ser parejo, que vamos a tener que luchar hasta el último partido. Pero bueno, enfocados en el objetivo, hoy jugamos, intentamos, fuimos un equipo que intentamos, manejamos, habremos tenido un, quiero yo, un 75-70% de la posición del balón en el primer tiempo. Intentamos por diferentes lugares, hemos tenido chances claras de gol, no lo hemos conseguido, hicimos algunos movimientos en el entretiempo. Y bueno, en una jugada de plota parada abrimos el partido, y lo teníamos controlado, y en un tiro libre de ellos nos empatan, nos ganan ahí en alto y nos empatan, y enseguida volvimos a ponernos arriba en el marcador. Creo que fue un resultado justo, creo que podíamos haber ganado por más diferencia, tuvimos tiros en el palo, tiros en el travesaño. Bueno, así que bueno, muy contentos porque seguimos con el objetivo, en este último mes, desde que estamos todo nuestro cuerpo técnico, hemos jugado cuatro partidos, hemos ganado tres, empatado uno, así que estamos muy contentos. En la primera parte del equipo le ha faltado darle ritmo, ¿no?, a la circulación del balón, es decir, tenían el balón, pero no tenían ese ritmo para descolocar el ritmo. Lo que pasa es que ellos estaban muy cerrados y muy altos, o sea, es como que nos achicaron mucho la cancha. Entonces era cuestión de dar uno o dos pases y intentar buscar en algún momento la espalda del lateral, que cerraba bastante, e intentar jugar por banda. Hemos hecho buenos movimientos por banda, hemos hecho buenas triangulaciones por banda, tanto de un lado como del otro. Sí es verdad que en la vertical no hemos tenido situaciones reales, pero hemos generado a través de las bandas y estamos muy contentos por ese triunfo, estamos muy contentos para seguir en el camino. Siempre lo comentamos, en esta categoría es importantísimo el tema de balón parado, y los dos goles han llegado, bueno, los tres goles han llegado a balón parado, pero para el equipo local, esos dos corners lanzados por León y los dos centrales que han cabeceado, vean. Sí, lo trabajamos, o sea, son cosas que se trabajan, todos los equipos lo trabajamos en la semana, cada equipo tiene su movimiento, su forma, sus métodos, en este caso hoy nos toca a nosotros, que lo que se trabaje se efectúa el domingo y sale de la mejor manera, porque el córner del gol de Chucky era la opción de sacar dos del primer palo, veíamos que ellos del primer palo, el hombre vertice salía con la marca, entonces sacamos con dos jugadores nuestros el hombre vertice y buscamos el primer palo, un poquito más abierto al punto de penal, entró Raúl Solón, la peina, y entró Chucky por el segundo palo. Así que son movimientos que a veces salen, a veces no salen, hoy salieron. Bueno, hoy no ha jugado Gonzalo Di Renzo, el jueves recibía esa oferta para salir, no pudo salir, si nos puedes explicar un poco cuál es la situación de Gonzalo en el equipo también. No, mirá, Gonzalo tuvo un problema ayer a la noche, tuvo que ir a una guardia, tuvo que dar una inyección, porque estaba malo, no sé cómo sería que era enfermo, y bueno, vino a acompañar al equipo, estuvo con nosotros, pero bueno, estamos esperando que se recupere lo más rápido posible.